Como primer vicepresidente, desde un principio, pues, no he estado de acuerdo con el tema como se eligió para el proyecto del, ¿cómo es? del controlador. Este, sale ahoritica un edito en donde se dice que ya no es por cuatro años, sino por dos años, también ya no solamente del 70%, sino el 60%, o sea que hay que vincular el personal, como las personas que se inscribieron, que sacaron 68, 65, entonces se deben de vincular. Como primer vicepresidente, pues, hoy voy a presentar un oficio al Consejo Municipal donde dejaré constancia de que la mesa directiva debe acatarse a ese noedicto que sacó el controlador municipal. ¿La mesa está dividida en torno a eso? Sí, en temas del controlador solamente han sido, como es, dos firmas, en parte del presidente Leonardo y el vicepresidente Luis Fernando Calderón, ya hacer cruz no tiene nada que ver en la decisión que ellos han tomado desde que salió el tema del controlador. Entonces, hoy debo de sentar mi posición de que sigo en la misma tónica, de que no, hay que escuchar, y ahí hoy tenemos un debate con respecto a eso.